¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Marky y bienvenidos a un nuevo episodio de ese fabuloso juego de Fortnite Que esta partida, esta partida fue la última que jugué, bueno, última que gané En el paso de batalla número 4, que el final fue muy, pero que muy bueno, casi muero Estuvo, estuvo de loco, o sea, me gustaría que dejaron un like, un comentario Y voy a traer una partida, mi primera partida ganada, que fue el día de hoy en el directo 15 Si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video, ningún directo, ninguna noticia Y, pues nada, los dejo con la partida, dejen un like y, bueno, ya lo dije, no me importa, entra video ¿A dónde voy a caer? ¿A dónde voy a caer? A esas Se vienen cosas muy guapas ¡No! ¡Ay! A ver si me pago ¡Ábrete! No quiero jugar Chodo Abajo, ¿no? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Bieeeen! ¿Ese no es el que estaba aquí o si? Era otro ¿Por qué no tomaste tu grano? No, 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 no! ¡Qué puta madre! Estúpida mi botiquín, mi botiquín, mi... Mi escudo Casi me cocha, eh Yo creo que me quedo así Aquí va a venir mi escudo, ¿no? Pues, no Vamos a llegar con la AK porque la AK revienta Vamos arriba Este material La escopeta Está como revienta, eh Me encantó, se la probé y gané una partida con esto Gracias a esta partida A esta partida de esa escopeta Me ha encantado Demasiadísimisimisimisimis A ver, el otro también era medio malillo Minis, balas Míralo Vamos a matar a ese Espero sea malo Mira, 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 mira No, 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 sube, 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 sube Minisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimitaire No mató, eh Todo por andar con el de ahí arriba Quicky 소nd staggering Tierra con la AK reviene ¡Suscríbete! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! Es fácil el imbécil de allá, eh. Voy a cambiar el franco. Voy a cambiar esto. Y tú. Recargamos. ¡Uh! ¿Esto es mía? Fuerte ese baboso de allá, eh. ¿Quién quedó? ¡Uy! 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 Voy a quedar con Fiscal, eh. Más que nada porque tiene más precisión. No recargues. ¡No recargues! ¡No recargues! ¡No! ¿Estás aquí? ¿Neta? ¡No recargues! ¡ass Herbert Camp! ¡No recargues! ¡No recargues! ¡No recargues! ¡No recargues! ¡N'escrieles! ¡¡No recargues! ¡No recargues! ¡ ю... ¡Vamérica! ¡Los! ¡No, corre, corre, corre! Tranquilo, bebé Sobe, 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 sobe Ahí viene, gata Uy, perro Eso me atreve el culo Mi primer directo Tuvo que haber alzado un poco más la mira, eh Vamos a hacer ¿Sigues ahí? Je, sí Puto castroso de aquí abajo Tengo que irme, eh Ni sabía de eso, eh Quedan cuatro, brothers Quedan cuatro, brothers Y ahora pasar tontano Se va a hacer una puta casa, ¿sabes? ¿Vamos por el trobo o qué? ¿Nos puede dar unos acohetes que puede ser la vida? Espero... Poder ver un perro zorro aquí acampando Voy a cambiar la escopeta, eh Míralo Con esto no es suficiente Cuatro Está uno en la casa ¿Los otros? Mira, ahí había uno, ¿eh? Faltan tres No, 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 no Marco Contrólate Bájate, bitch Bájate, bitch Pero el otro va a estar escondido, ¿eh? ¿Dónde vas? Nice Vas a morir por la tormenta, bro Velo, velo ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? No, mira Justlo Bájate, bitch Cat ¿Vas a morir? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!